Muy buenas y bienvenidos al canal, hoy vamos a hablar sobre Outriders, juego del cual no he hablado en bastante tiempo y es que este realmente ha sido una relación de amor-odio con este juego porque francamente era un juego que me gustó mucho con su lanzamiento pero tuvo una serie de problemas, así como ya parece normal en los videojuegos pues el lanzamiento fue bastante accidentado y a la semana del lanzamiento de Outriders el indiferente mazo del nerfeo ya estaba golpeando con ganas cosa que quemó bastante a la comunidad y este fue simplemente el primero de una espiral interminable de parches de correcciones que la mayoría de ellos rompían más de lo que arreglaban incluso generando algunos bugs que eran realmente problemáticos pero parece que por fin después de meses People Can Fly se ha puesto las pilas y Outriders se está empezando a levantar el vuelo de nuevo con dos parches en los últimos 15 días que en mi opinión han dado en el clavo pero sí que es cierto que aunque estos cambios son geniales y probablemente los mejores que ha sufrido el juego desde su lanzamiento lo cual significa que el juego está mejor que nunca lo cierto es que si estos cambios se hubiesen implementado mucho antes, concretamente durante el primer mes desde el lanzamiento del juego probablemente no existiría toda esta toxicidad que es tan evidentemente presente en el rédito oficial de Outriders por dar un ejemplo y la comunidad sería considerablemente más grande a día de hoy, pero bueno más vale tarde que nunca así que voy a explicar los cambios que se han aplicado en el juego, es decir los últimos dos parches de correcciones voy a explicar un poco por encima el parche de correcciones de hace 10 días el último que tuvimos y también voy a explicar el último parche de correcciones que fue concretamente ayer martes 22 así que vamos a ello bien vamos a empezar por el parche de correcciones del 10 de junio y este en mi opinión ha sido el punto de inflexión de Outriders para empezar recibimos el pack de apreciación a los jugadores, concretamente recibimos un arma legendaria que no hubiésemos conseguido nunca un puñado de titanio y un nuevo emoticono y con este pack pues hubo problemas, concretamente pues mucha gente se quejó de que recibió un legendario que ya habían recibido en el juego el problema de esto fue que el sistema para saber si tú habías recibido un legendario o no lo que hacía era mirarte la biblioteca de mods de tier 3 ¿qué ocurre? que en la biblioteca solamente va a aparecer un mod si lo has desmantelado antes por tanto si lo has vendido a un vendedor o si lo tienes en tu inventario o si lo tienes en el baúl el sistema no lo reconocía y te podía dar ese mismo objeto otra vez esto fue una cagada y se dieron muchas quejas al respecto como respuesta a esto People Can Fly a una semana más o menos de haber dado el pack de apreciación confirmaron que íbamos a recibir de nuevo el pack de apreciación aún no se sabe qué fecha concretamente aunque todo apunta que va a ser mañana 24 de junio pero esto no está confirmado y supongo que también habrán toqueteado el sistema para que esta vez nos recompense con armas que no hayamos conseguido antes y el pack acompañaba a un parche de correcciones también bastante interesante que incluía una serie de bufos más concretamente a la supervivencia de nuestros personajes y algunas de las habilidades que por lo general los jugadores no estábamos utilizando más concretamente bufaron la estadística salud en las armaduras pero la bufaron muchísimo ya que era una estadística que generalmente no ibas a utilizar nunca porque apenas te subía tu salud y ahora va a aumentar drásticamente vuestra supervivencia y esto se debe principalmente a que han añadido un 0 más a los valores de salud de las armaduras esto es muy bueno por dos motivos el primero nos aumenta considerablemente nuestra supervivencia pero además da utilidad a aquellas piezas legendarias que por desgracia solo pueden venir con salud además como ya os he mencionado bufaron también los poderes de anomalía de diferentes personajes y por supuesto varios de sus mods y aunque yo personalmente no me he puesto a probar los bufos lo cierto es que la impresión que tiene la comunidad es que los bufos han merecido bastante la pena especialmente el del phaser del piromante por lo visto ahora es la mejor habilidad en el piromante y también nos han confirmado que están trabajando en mejorar los tiempos de las expediciones para hacerlas más asequibles lo único que esto parece llevar más tiempo para programarlo así que en general tenemos un muy buen parche entre manos pero ojo que ahora vamos con lo más interesante que es el último parche de correcciones del 22 de junio martes o sea sea ayer y aquí empezamos con la cremita ya que este parche se centra en mejorar el drop rate de los legendarios es decir las posibilidades que tenemos de que obtengamos un legendario que eran jodidamente escasas para empezar y este parche se nota muchísimo concretamente yo he jugado un total de 5 expediciones de nivel 12 es decir que no me he tenido que matar para sacarlas y aún así he conseguido un total de 6 legendarios y lo mejor de todo solo uno de ellos me ha salido duplicado aunque también tengo que decir que yo no tenía una gran cantidad de legendarios para empezar tampoco pero de todas formas yo estoy bastante contento con esos resultados y son considerablemente mejores de los que habría hecho antes así que vamos a entrar con las notas del parche de correcciones empezando por el cambio al sistema de probabilidades del botín legendario concretamente se aumenta un 100% la probabilidad de obtener botín legendario pero ojo este aumento de los legendarios solamente se aplica en las recompensas de las expediciones por lo menos en mi experiencia vale nada más y francamente tampoco haría falta y también han quitado los requisitos de nivel de algunos legendarios es decir en caso de que no supieseis había algunos legendarios que solamente los podíais conseguir cuando erais de X nivel para arriba pues esto ya lo han quitado y ahora se puede no tener a cualquier nivel y esto es simplemente fantástico sobre todo si estáis buscando una pieza de equipo concreto porque lo más probable es que si no la conseguís se deba a que no estéis haciéndolo en el nivel de expediciones adecuado incluso si queréis como recompensa por las cazas también se ha añadido un sistema de antiduplicados es un poco complicado de explicar así que para que me entendáis lo que hace este sistema es que mira directamente vuestro inventario y vuestra reserva si os sale un legendario que ya tuvieseis pues os genera auto diferente ¿qué ocurre? que este segundo legendario que os genere sí que puede ser un duplicado pero bueno ya es una mejora bastante considerable también han mejorado el loot pool de aquellos jefes que nos soltaban sí o sí un legendario cuando los derrotábamos por primera vez es decir durante la historia cuando derrotabais al chrysaloide y los otros enfrentamientos de jackass sí o sí os iban a dar un legendario originalmente sólo podíais conseguir las armas legendarias propias de la demo más el casco de bola de cañón aparte de esto se ha añadido todos los casos que no son específicos de un personaje concreto también se ha mejorado el sistema de suerte en el juego y personalmente no sabía ni que este juego tuviese un sistema de suerte probablemente estéis familiarizados a juegos tipo gacha más concretamente Genshin Impact que es súper popular pues utiliza este tipo de sistemas para sí o sí que os salga un personaje tras X tiradas pues se supone que esto es parecido supongo que funcionará de una manera similar a si conseguimos X botines si ninguno de esos ha sido legendario el siguiente va a ser un legendario 100% seguro idea de cómo lo implementarán seguro pero en resumen vais a estar menos tiempo sin ver un legendario y luego están los arreglos personalmente no he podido comprobar la inmensa mayoría de estos ¿de acuerdo? así que bueno vamos a empezar por la conectividad del modo multijugador se ha mejorado no sé si esto será verdad o no yo no juego multijugador déjamelo en los comentarios a ver si se ha mejorado se ha arreglado un error que provocaba que los objetos antiguos del inventario se marcasen como nuevo esto no lo he comprobado pero a mí me parece que todavía me salen así que tampoco me parece muy importante pero bueno está ahí también parece que se ha arreglado se ha arreglado un error que nos permitía a los jugadores correr si se quedaban aturdidos al usar habilidad ciclón del ilusionista no juego el ilusionista se ha arreglado un error que provocaba que los mastodontes pudiesen matar a los jugadores de un golpe en ciertos casos esto creo que sí que es verdad porque yo por lo menos no me he visto guansoteado tan a menudo por estos enemigos se ha arreglado un error que provocaba que los enemigos muertos bloqueasen el proyectil de granada de chatarra esto no sé si es verdad no he utilizado ese mod nunca se ha arreglado un error que provocaba que el efecto de ceniza de pasto de las llamas no se activase correctamente en el modo multijugador repito no juego multijugador se ha arreglado un error que provocaba que el modificador de arma langosta volado no causase daño si se usaba junto con el modificador en gravedad creo que no tengo ninguno de esos mods así que mal se ha arreglado un problema para que los jugadores podían quedarse atrapados en una animación después de usar salto gravitatorio en el modo multijugador no sé si esto lo arreglarán del todo porque lleva como 3 parches anunciando este error que está solucionado y sigue estándolo y luego bloqueos inesperados solucionados imagino crashes y ese tipo de cosas yo espero que también hayan mejorado los crashes pero me supongo que todavía no estarán solucionados 100% pero bueno esperamos que sea más estable el juego bueno esto ha sido todo lo que quería comentaros con el vídeo si os gusta continuar el canal darle like, suscribiros, comentar y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo